El Ayuntamiento de Jalapa entregó pavimentado con materiales de alta resistencia el circuito que forman las calles Francisco y Madero, Benito Juárez y Torno y Soldadura en la Colonia Nacional. Desde hace más de siete años la organización Progresa gestionaba la obra de la calle Francisco y Madero, mientras que la de Benito Juárez y Torno y Soldadura desde hace ya tres años. Al inaugurar este circuito, la presidenta municipal, Elizabeth Morales García, les agradeció a los vecinos la oportunidad que le brindaron de ayudar a quienes menos tienen. Y por eso hoy estoy muy contenta. Hoy para mí es un día especial y espero que para ustedes los vecinos también lo sea. Es un día en que les vengo a entregar una obra que les mejora su calidad de vida. Es un día en el que les vengo a decir que he cumplido efectivamente mi palabra. La pavimentación de estas calles comprende una longitud de 1.047 metros lineales, lo que representa 26 cuadras de las colonias nacional, Maver y Vicente Guerrero. Toda la obra requirió una inversión superior a los 9 millones de pesos que se obtuvieron del programa Habitat e incluye 1.844 metros lineales de guarniciones de concreto que se entregan pintadas, 2.608 metros cuadrados de banquetas de concreto y en total 8.822 metros de concreto hidráulico. Orfilio García Ortiz, líder de la organización Progresa Veracruz, recordó cuando recorrió por primera vez esas calles que lucían abandonadas, sin la menor señal de la participación de las autoridades y mencionó cómo fueron tocando puertas para conseguir que las condiciones mejoraran. Son muchísimos beneficiados, es muchísima gente la que vive en esta parte de la ciudad, pero quiero decirles a todos los vecinos que fue gracias a ellos que nosotros no decaímos, porque nos decían, oye es que dice fulano de tal que no se va a llevar a cabo, y yo les decía, sí se va a llevar a cabo, crean en nosotros, vamos a tocar las puertas de quien nos puede ayudar, y fue cuando tocamos las puertas del Palacio Municipal, cuando tocamos las puertas de nuestra amiga Elizabeth Morales, que ya nos ha apoyado en algunas otras calles. Las colonias que resultan beneficiadas con esta obra tienen cerca de 25 años de haber sido fundadas y algunos de los gestores de estos asentamientos estuvieron presentes, como Cristóforo Arco Sánchez, Reina Alarcón Gabriel, Isabel Carrillo y Teresa Pérez Antonio. Los beneficios son evidentes, y así lo hicieron sentir los vecinos como la señora Yolanda Hernández Vázquez. Bueno, pues yo le agradezco mucho, sobre todo a Dios, porque ese es el que nos da fuerzas, y a ella también, y espero que Dios la cuide y que pues se siga adelante, y le agradezco más que nada por esta calle, porque pues la verdad sí estaba muy mal, y pues todos nuestros niños iban a la escuela, las personas pues se lastimaban, porque pues eran hoyos, era tierra aquí, pura tierra. También el señor Benito Cruz, vecino de esa zona, se mostró feliz por la rehabilitación de este circuito vial. Me parece muy bien, yo creo que es un beneficio para todos los ciudadanos que vivimos aquí en esta calle, para las familias, y este, pues para los niños que realmente habitamos aquí, y además, bueno, yo quiero felicitar a la alcaldesa por el trabajo que ha venido desarrollando durante sus tres años de gestión al frente del municipio de Jalapa. Creo que es muy loable, creo que como mujer ha dado muy buen ejemplo a incluso a los varones.